Vamos a ver, estamos leyendo Just like my mommy A ver, ven para que leas mamita, vita linda, vita linda ¿Cómo hace la vaquita? ¿Cómo hace la vaquita? ¿Cómo? ¿La vaquita cómo hace? Así hace, uuuu Y está la vaquita con su nenecita ¿Cómo se llama la nenecita de las vaquitas? Una ternerita, ternera ¡Uy! ¡Mírame esto! ¿Cómo hace el caballo? ¡Caio, caio! ¡Ay! ¡Ay! Míralo, este es el caballito El nene de los caballos se llama potrico Potrico Y aquí está la mamá, mira, la mamá ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Ven, entonces ¡Mira, nenecita! Esta es la ovejita Con su nenecita Y aquí están los paticos Con sus nenecitos ¿Cómo hacen las ovejitas? ¿Cómo hacen? ¡Bee! ¡Bee! ¡Mira! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Qué lindo el pajarito que está allá comiendo! Un pájaro carpintero ¡Mira qué lindo el pájaro carpintero! ¡Concha, le hay que ponerle! ¡Qué piqui rezo aquí en esta casa! ¡Mira, mamita! ¡Mira, ahí en la comida hay que ponerle así! ¡Ah, bueno! Yo te iba a decir para ponerle la corteza de los panes Bueno, ven acá Y entonces, ¿cómo hace? ¡Mamita! Mamita, espérate ¿Y cómo hacen los paticos? ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Ajá! ¡Cuá! Ahora viene otra vez la vaquita ¿Cómo hacen la vaquita? ¡Bú! ¡Bú! ¡Ah! ¡Y el búho! Mira, la mamá búho y el búhito ¿Cómo hacen los búhos? ¡Búho! ¿Cómo? ¿Cómo hacen? ¡Bú, bú, 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 bú! ¡Hace bú, bú, bú! ¡Ay, mira! ¿Cómo hacen guau guau? ¡Bú, bú! ¿Cómo? ¿Cómo hacen? ¡Bú, búho! ¡Bú, búho! ¡Bú, búho! ¡Bú, búho! ¡Bú, bú, 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 bú! ¿Viste? ¡Ay, mira la mamá con su nene! Y aquí está la gallinita con sus pollitos ¿Cómo hacen los pollitos? ¡Pilo, pilo, pilo! ¡Ajá! Y la gallinita La gallinita hace ¡cloc, cloc! ¡Cloc, cloc! ¡Cloc, cloc! ¡Mira mamita y los ratoncitos! ¡Cómo hacen�oncitos! ¡Si, to, ous! Así, mira ¡Hi, hi, hi! ¡Hi, hi, hi! ¡Jejejeje! 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 ¡ika jejeje! ¡Jejejeje! ¡Ah, valga! ¿Y cómo hace a Vito? ¿Cómo hace a Vito? Oye, ¿cómo hace a Vito? ¡Una trompita, una trompita! ¡Bicho! ¡Bicho! ¿Cómo es? ¡Bicho! ¿Cómo es? ¡Bicho! ¿Cómo es? ¡Ajá! ¿Y cómo hace Santi? ¡San! ¡Asunto! ¿Cómo es? ¡Asunto! ¡Asunto! ¿Y cómo hace la nene? ¡Bicho! ¡No! ¡Bicho! ¡Asunto! ¿Cómo es? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es? ¿Cómo hace? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y ahora también dice ¡Oh, my God! ¿Cómo es? ¡Opacar!